15B20247, estamos hablando de un Mazda 3 2010, color negro, presenta daños en parte trasera y costado lateral derecho, presenta daño en fascia, salpicadera izquierda aparentemente sin daño, cofre no presenta daño, salpicadera derecha también sin daños, rendes de aluminio con media vida, puerta delantera izquierda, aparentemente sin daño, si se alcanzó a abrir por impacto, está descuadrado por impacto, evidentemente daño en pintura, puerta trasera, presenta daño, cristal dañado, puerta y lienzo con daño, suspensión trasera dañada, calavera, puerta cajuela, con daño, hacia trasera con daño, puerta cajuela, aparentemente sin daño, posiblemente daño en bisagras, solamente en bisagra del lado, del lado derecho, aparentemente, puerta cajuela no, no presentó ningún daño, solamente daño en pintura, venta de refacción, tina con daño, lienzo del lado izquierdo, aparentemente sin daños, y sin daño en puertas, asientos completos, en buen estado, presenta daño por cortinas, del lado izquierdo, asiento, del lado copiloto, también con daño por bolsas, no presenta daño en el volante, ni en el tablero, ya se pone un poquito desgastado, ya no trae, cromo, el logo, transmisión estándar, daño en consola central, el motor, chocamos motor, niveles, Junto con batería Marca va a nivel de aceite Y se viene a todo